Hola amigos, ¿cómo están? Aquí ahorita vamos a dar un paseo por Los Pinos Así es La casa de nuestro antiguo Lord Peña Nieto Pues voy para allá A ver qué pasa La entrada es gratis, así que no se preocupen Ya me preocupo Entonces, bueno Vamos para allá Miren amigos, ya llegamos De esa manera Es donde vivió el último presidente El penúltimo presidente Que fue Peña Nieto Entonces, bueno, vamos a entrar Como ven, me parece que esa es la entrada de los coches Donde está el águila Molino del Rey, se llama ahí Bueno, principal, vemos esta construcción Vamos a ver qué dice Porque yo ni idea, ahorita Bueno, este es el Molino del Rey Este que está bien aquí enfrente Pero vamos a ver su información El Molino del Rey El Molino del Rey se construyó a finales del siglo XVI Bajo el nombre de Molinos de El Salvador Y fue originalmente destinado a la fabricación de harina Órale Aquí como podemos ver está su nombre Este Estado Mayor Presidencial del Presidente Nadie lo toca, dice Estado Mayor Wow, qué bonito Vamos a ver la información Es un Ford 2000-1972 Fue utilizado para La transportación De los Presidentes De los Estados Unidos Mexicanos En eventos Relevantes En 1970-76 Fue utilizado por última vez El 1 de diciembre del 2000 Durante la toma de posesión De Vicente Fox Wow Lástima que el jeep que está atrás No se puede ver bien Uy, está haciendo un sol que no se imagina Atrás llevan al Presidente, ¿no? Como siempre Aquí tenemos un Lincoln Aquí tenemos un Lincoln Dice Ah, no, un Ford Bueno, es que como vimos Bueno, pues es lo mismo Ford Lincoln Fue utilizado en la transportación De los Presidentes De Estados Unidos Mexicanos En eventos En los pedidos Que indica La última vez Bueno, dice que Fue utilizado De la última vez De 99 al 2000 Por Ernesto Cedillo Ponce de León Vale A ver si la puedo poner al frente Ahorita me muevo Es que hay mucha gente Miren este Chrysler Tenían buenos zapatitos Los Presidentes, ¿no creen? Un Chrysler Modelo 1965 Este vehículo Fue utilizado por El ICC Adolfo López Mateos Presidente de Estados Unidos Mexicano No dice el último año Pero bueno Wow, este creo que fue el que me gustó más de todos Un Mercedes Vamos a ver la ficha técnica Vehículo Mercedes-B Modelo 1959 Seis cilindros Fue utilizado En la transportación De los Presidentes Adolfo López Mateos Gustavo Díaz Ordaz Luis Echeverría Álvarez Y José López Portillo En el 82 Está precioso el auto Está precioso el auto Estado Mayor Viene el logo del Estado Mayor El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos En el año 2014 Con motivo de los festejos Del Día del Estado Mayor Presidencial Colocó esta cápsula de tiempo Para ser abierta en el año 2064 Wow El Estado Mayor Presidencial Conmemora 100 años de lealtad Institucional Y rinde homenaje A la valentía de los Capitanes Gustavo Garmendia Y Federico Montes Quien es el 18 de febrero de 1913 En el Salón de Acuerdos Del Palacio Nacional Al grito de Al Presidente No se le toca Defendieron a Francisco Madero Durante el ataque De los Incidentes Es que no alcanzo a ver bien Reiterando la dealtad Del Presidente de la República Febrero 18 de febrero de 2013 Wow No pues si El Presidente no Muy bien Ya pasamos todo esto Ahora vamos a las casas De los expresidentes Ya me explicó amablemente El militar Tengo que bajar por aquí Por esta explanada Y que el último cono Gire a la derecha Museo Nacional de Historia Museo Nacional de Historia Baños de Montezuma Totem Canadiense Y Fuente de Nezabalcoyo Me dijeron que por acá El último cono Que girara hacia la derecha Como ven está muy bonito el lugar Muy bien cuidado Lo siento porque tuve que bajar a 1080 Pero de verdad Es una lata grabar a 4K Quizá cuando esté en Windows 10 Igual como pueden ver Pueden rentar bicicletas Yo porque prefiero ahorita ir caminando Porque grabar y manejar la bicicleta Ya se imaginarán lo difícil Que puede llegar a ser Ya no entiendo como López Obrador no se quedó aquí Pero bueno Uy ahí van los helados Joder Parece que te hacen un chequeo de pertenencias Para que no te lleves el centro de mesa ¿No? Muy bien amigos estamos de vuelta Me checaron como cuando entras a un avión La mochila Paso como por un sensor Igual celular pero ya estamos de vuelta Pensé que se los iban a quedar hasta que saliera Pero me dijeron que no Es nada más pasando para ver Así que bueno Seguimos adelante Y exactamente por aquí Es para ver a las casas de los expresidentes Oh yeah Oh yeah Oh yeah Están unos morrillos, yo recuerdo cuando iba de excursión en la escuela, era muy divertido. Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Presidente Enrique Peña Nieto, nuestro olor, 2002-2018. Ay, si les quedé igualito, ¿qué hubieran hecho ustedes? Aquí les pregunto. Esas plantas están mejor cuidadas que yo. Presidente Adolfo Ruiz Cortines, 1952-1958. Y aquí tenemos a Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012. Aquí está, igualito. Presidente Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Muertito. Fox Quesada. Aquí tenemos a Adolfo López Mateos, 58 al 64. Gustavo Díaz Ordaz, de 64 al 70. Están muy bien trabajadas las... Ernesto Cedillo Ponce de León, 1994 al 2000. Luis Echeverría Álvarez, 70 al 76. Miren nomás a quién me encontré aquí. Carlos Salinas de Gortari. Del 88 al 94. Política ficción. A ver. No voy ordenándolos por... Por fechas. Miguel de la Madrid, Hurtado. Del 82 al 88. Y José López Portillo. Del 76 al 82. Bueno amigos, estoy de vuelta. Si quieren tomar unas fotos. Y esta es la casa Miguel Alemán. Vamos a leer la información. Asumí la presidencia de la República en 1946. El licenciado Miguel Alemán Valdés. Decidió que la casa Lázaro Cárdenas era demasiado austera para la imagen y crecimiento y modernidad que él quería imprimir a la nación. Imprimir a la nación. Por ello encomendó al arquitecto Manuel Esteba. Perdón, no lo entendí bien. Una segunda casa estilo francés. Que él mismo no llegó a ocupar. Pues su construcción y decoración terminó al final de su mandato. Uy, qué pena. El expresidente Adolfo López Mateos fue el único que no habitó Los Pinos. Lástima, monogarito. Vamos a entrar. Este es donde vivía Peña Nieto. Creo. Wow. Sí, estilo francés. En este vivía Peña Nieto, ¿verdad? Sí, es correcto. En este vivía nuestro olor Peña Nieto. Vamos a entrar por aquí. Wow, qué bonito. Jóvenes. Y está solo, que toda madre. Miren, qué acogedor. La puerta, el candelabro, muy bonito. Qué elegancia la de Francia. Me dejaba. Vamos a entrar. Wow. Yo creo que ahí es donde se sentaba el jefe de gobierno y el presidente y los del estado mayor aquí es donde hablaba y decía muchas gracias y esta oficina está genial miren las puertas que bonitas miren la vista me ayudan tío este es el pasillo siento que hacen falta como carteles para ver qué era cada cuarto miren esta oficina el candelabro me encantó vamos a subir tenemos otro candelabro me parece que le queman los familiares de por si ya todo está solo muy interesante que ver ¿puedo pasar? muchas gracias la del presidente exactamente orale pues dormía bien ¿no? no pues no he visto adentro todavía a ver voy a ver ok miren que padre creo que esto mide más que mi casa completa quizás no me va a peñar niñito esto debe ser un clóset normal y esta debe ser la recámara del presidente increíble miren que bonito parece una casa de las nomas ahí para bajar las cortinas ¿no? y el aire acondicionado bajarás a la cocina porque se te da hambre ¿eh? bajarás a la cocina para ir porque se te da hambre ¡no! aquí era el clóset mapa clóset ¿verdad? a la cocina y el aire acondicionado y el aire acondicionado y el aire acondicionado y el aire acondicionado es nuestro olor peñanino voy a entrar aquí voy a entrar aquí me da curiosidad para ver qué es sí, les digo parece una casa de las lomas del Distrito Federal bueno, una llamada de interrupción volvemos a lo que estábamos les digo que a mí las vistas me encantan vamos a ir para allá a ver qué hay parece ser el balcón buenas tardes ok, el balcón ya me vi como presidente ¿no? por su seguridad no recargarse está saliendo gente voy a interrumpir porque voy a tomar una foto muy bien seguimos en el balcón ahí podemos ver la casa casita muy pequeña la iluminación se ve muy padre permiso ahí está muy bien gracias bueno, sí que tenía varias cámaras me dejaron pelón a la casa pero bueno voy a tomarle foto al candelabro espérenme muy bien ahora vamos a bajar bueno, ya bajando tenemos como un cuarto más quién sabe qué habrá sido parece una sala es que todos los cuartos parecen sala y bueno, vamos a visitar otra casa y caminar para allá no, esta debe ser la sala principal aquí está el candelabro de cerca muy bien entramos a la recámara bueno, unas tipos ojalá hoy el condicionado todos los cuartos me importe vamos a ir no pues dígame Buenas tardes ¿Este era el comedor principal? Este comedor no era de esa familia Ah, ¿no? ¿Era para dónde? Para las visitas que había de diferentes lugares, países y todo Ah, yo pensé que era familiar No, el familiar se encuentra arriba No, el familiar se encuentra arriba Continúo el recorrido, sala de cine, búnker Ok, vamos a la sala de cine y el búnker Mira nada más que bonito Peña Nieto no se perdía en Netflix Vamos a bajar Superinteresante Aquí, quién sabe que sea Un cuarto de tantos Y bueno, aquí Aquí parece el cuarto de lavado Ah, había spa también Como yo vieron No es que sea de chismoso Pero bueno, ya escuché Y vamos a seguir grabando Buenas tardes Este es el área de cine No se perdían sus películas No se perdían sus películas ¿Y era uso exclusivo del presidente o eran...? Así es ¿Quién sabe que sea? Voy a preguntar Aquí el expresidente Felipe Calderón y su respectivo gabinete trataban asuntos como la fila de violencia organizada y el narcotráfico ¿Aquí se reunían? Sí Oh, perfecto Este es un búnker ¿Era como un centro de inteligencia? Para así decir Vale, muchas gracias Ok, vamos a la casa de Lázaro Cárdenas que está enfrente Luis Donaldo Colosio 1950-1994 Esa es una fuente Y vamos, nos sigamos ¿Esta será la otra casa? Pues yo creo que sí A ver, vamos a subir Ok, este es Miguel de la Madrid Vamos a entrar Creo que la de Peñanito fue la más grande, ¿no? Vamos a ver qué pasó Casa Miguel de la Madrid Podemos ver la fachada Presidencia de México Wow Bien, ahí podemos ver el logo, Presidencia de la República Vamos a entrar al primer cuarto Que está acá enfrente Pues yo la veo más sencillita que la de Peñanito Oficina Presidencial Buenas tardes ¿Aquí qué era? Disculpe Es una sala de... Presidente Wow Pues este sí me gustó más Me dice que aquí se reunía el presidente Con yo creo que igual invitados O inteligencia Gracias Nada más nos enseñaron lo principal ¿Por qué no lo abrirán? Miren, este amigo ya va a comer Bueno, vamos a la otra casa Esta es casa Adolfo Ruiz Cortines La que tengo aquí a mi izquierda Derecha Parece que no puedo entrar tampoco Aquí está caminando Ya podemos ver que es casa Adolfo Ruiz Cortines Salombe nos tiene acá Vamos a entrar Está ahí de entrada No voy a apuntar ahí a la gente Ah, sí, sí podemos entrar Pero vamos al salón Muy bonito, por cierto, también Wow Debe ser igual que las otras dos casas que pasamos Ser unión al presidente, etc México Presidencia de la República Más austero aún Pero igual de bonito Síguense las sillas Esas deben ser pantallas Si no me equivoco Voy a tomar fotos Y aquí tenemos una biografía Parece David Álvaro Siqueiros Venustino Carranza 1948 Wow 1915 Y 1920 Dice que prohibido las fotos Pero con flash Así que nada de flash Ya saben Bien Bien, vamos a visitar otra casa Ojalá hubiera un puesto ambulante Que vendiera agua Bien, continuando con el recorrido Es casa Venustino Carranza Casa Miguel de la Madrid Hurtado La bandera de México Vamos a entrar a ver qué rollo El 30 de noviembre de 1934 Al jurar como presidente de la República Lázaro Cárdenas escribió en sus apuntes Determiné no vivir en el castillo de Chapultepec Que ha venido sirviendo de residencia al presidente de la República Para que el público pueda visitarlo con toda libertad Un 95% de la población no conoce el interior del castillo Es un gran atractivo Por su ubicación y sus antecedentes históricos Muy bien Vamos a entrar Voy a tomar foto Ahí está Igual que las casas anteriores Nada más que esta está muy chica Como les decía Es igual que las otras casas Nada más que esta silla es muy pequeña Debe ser una sala principal Yo creo que es una sala principal Quizá hay no Vamos a pasar aquí De la puerta Del cuarto que estábamos checando hace rato Y aquí podemos ver otra Otra sala ¿Esto queda? Disculpe No, señor No, señor No, no, no Ok Y pues aquí A subir No queda de otra Tenemos otro bonito candelabro Podría ser una sala de espera Supongo Gracias 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 Podemos ver la diana Bueno, un cuadro Podría ser una sala de espera Una sala más Closet En el tragaluz Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Aquí queda? Disculpe Oficinas ¿Pueras oficinas? Sí Ok ¿Iguales es cuartos? Sí De hecho De hecho Por ahí no se puede pasar ¿Por ahí no se puede pasar? Sí Nada más Hasta donde Hasta donde está No se puede pasar Ah, ok Perfecto Sí Una sala más Gracias Bueno pues aquí concluye esta casa Como nos acaban de explicar El presidente anterior O sea Peña Nieto Lo ocupó como Oficinas Por eso es que no vemos Cosas muy Digamos Y bueno Aquí está enfrente La salida Vamos allá Me faltó Una Esperen Primero voy a darle la vuelta Para acá Ya no es lo mismo Salida Donde dice salida No sé si me hagan Otro chequeo Muy bien amigos Vamos a la parte Que es más planada Francisco Madero Buenas tardes Entonces vamos a entrar Francisco y Madero Es como un monumento No sé Vamos a acercarnos Y vamos a investigarlo Apóstol de la democracia 20 de noviembre del 2010 Francisco y Madero Wow Que bonito les quedó No saben El sol Que está haciendo Está tremendo Ok Este es el lugar Y Vamos a acercarnos A ver si atrás Tiene algo de información 20 de noviembre del 2010 Me parece que lo hicieron En ese tiempo No me acuerdo Quien estaba Ah ya Creo que estaba Calderón No, no hay nada más Amigos El sol se está poniendo Wow Muy bien Bueno Bueno esta es una parte De las que les decía Que hay como unos tipo cañones No me quise traer mi cámara chiquilla Para grabar Que es con la que luego grabo Cuando hago mix de música electrónica Porque luego no apunta Y ustedes se enojan Y dicen No la calidad Y bla 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 Entonces me parece Que el del Xiaomi Mi 8 Que es el que traigo ahorita Es muchísimo superior Entonces por eso lo traje Además de que es mi celular No solo lo uso para grabar Es mi celular personal Miren arriba Hay piñas Cañón Napoleón De 12 libras De inscripción Vamos a aumentar Fue ampliamente Admirado Por su seguridad Confiabilidad Y poder De fuego Sobre A corta distancia Fue la última arma De bronce Fundido Utilizada por el ejército Norteamericano Esta pieza Da Anima lisa Puede ser reconocida Porque tiene forma de campana En la boca del cañón Y por su gran peso Era Traccionado Traccionado Uy Estoy cansado Pues si es un poco Es mucho El tiempo ¿No? Todo Con 6 u 8 caballos Y se le conocía Como la luz de la pistola De 12 libros Origen a Estados Unidos Año de fabricación 1857 Calibre 120 milímetros Peso 1626 kilogramos Madre mía Peso de la granada 4 kilos Y alcance máximo 2000 metros Wow Wow Pues si tenía buen alcance Norteamericano Obucero de 24 libras Empleado a posiciones defensivas Y fortificaciones de campaña En el ejército En el ejército En el ejército Empiezan muy útiles Debido a sus potentes proyectiles Sin embargo Su peso dificultaba la maniobra En el terreno Su ventaja Era el calibre Origen Estados Unidos 1860 Calibre 155 milímetros Peso 762 kilogramos Peso de ganada 10 kilogramos Wow Con razón Y alcance máximo 1500 metros Si era muchísimo menor Su alcance Este es cañón De 12 pulgadas Descripción Pieza de ánima rayada Que revolucionó la artillería De campaña En el ejército Ya que era lo suficiente Ligera Como para ser trasladada Rápidamente En el campo de batalla Por caballos de tiro Y tan fuerte Para destruir fortificación Se parece demasiado A los anteriores Y ese cañón Largo de 24 libras Fue empleado Entre los siglos XVII Y XVIII Conocido como Cañón de sitio De sitio O de plaza Por su característica Para atacar Fortificaciones Fue considerado Entonces como El más potente Los proyectiles Eran macizos Y esféricos Y se introducían Por la boca Después de la carga Proyección Pólvora negra Mérgica 1854 Y les dejo Los datos Es que Voy a pasar al otro Si lo alcance Cañón de 12 pulgadas Descripción Pieza de bronce Y fabricación Estadounidense Utilizada por El ejército Contra Fortificaciones Y tropas Este tipo De cañón Se utilizó Por primera vez En la guerra De independencia De los Estados Unidos De América Utilizándose Ampliamente En las guerras Posteriores Revolución Francesa Y las guerras Y las guerras Napoleónicas Estados Unidos 1784 Y este Que está Súper chiquito Carronada Descripción Pieza corta De artillería Naval Que tuvo Su apogueo A finales Del siglo Del siglo 18 Construida En bronce Cañón Diseñado Por el general Robert Quien sabe Que Y A ver Si alcanzan A ver Y fundido En carrón Escocia Fue empleado Por las fuerzas Del ejército Y navales Se caracterizaba Por tener Un cañón Más corto Peso Pero Contaba Con un calibre Mayor En sus proyectiles Los cuales Eran Preferentemente Balas huecas Y de Metralla Inglaterra 1779 Muy chiquito Conforme a los demás Este es Cañón Black Kelly Descripción Pieza De ánima rayada Diseñada Por el capitán Del ejército Británico Fue el primero En fabricar Cañones de anillos De hierro Forjado Lo cual Actualmente Es reconocido Por su importancia En la evolución Del cañón Se caracterizó Por los Sunchos Proporcionaban Elasticidad Para soportar Mayor resistencia Además Sobresalía Por su gran calibre Y poco peso Alcance Máximo 5000 metros 226 Si es que No alcanzo A ver Si aquí veo Si 220 kilogramos La bala Imaginen Calibre 160 1875 Inglaterra Ahora si Vamos a ver Acá La batalla Del monumento Del rey El presidente Ignacio Comón Fort Ordenó Su colocación En el año 1856 Fue diseñado Por el arquitecto Vicente Manero Su construcción Es de recinto Embalsado Con losas De sillería Y mármol Resguarda 15 restos De los heridos Que ofrendaron Su vida En defensa De la patria En tan importante Batalla En 1847 El gobierno De la república Ordenó Su restauración Y reubicación Por su significado De valor Identidad Nacionalismo Y se Reinauguró El día Del estado mayor Presidencial El 18 De febrero De mil novecientos De mil Del dos mil Catorce Bueno ya salimos Pero antes Les voy a enseñar La salida La entrada Como era Para los vehículos Todo esto Era la entrada Vamos a ver El águila Por ahí giran Los autos Así ya los desviaron Y ahí está La entrada Del águila Que les quiero enseñar Comiéndose la serpiente Está padrísima Voy a acercarme Y ahí estaba Como en la entrada Y aquí entraban Los escoltos Me parece Que padre está ¿Verdad? Glorieta De la lealtad Hoy está padrísima Miren Y bueno amigos Pues eso sería todo Me despido Con esta toma Y hasta la próxima Ya les dije Cómo llegar Más o menos Cómo llegar Bueno Y eso es todo amigos Hasta la próxima Adiós Bueno amigos Concluyó ya Todas Las casas Y todo lo que tuvimos Que ver El presidente Este Como conclusión La verdad Está muy padre De ver Lo único malo Que le encuentro Yo es Este La información O sea Cada cuarto Está lleno de salas Y yo no sabría Decirle Si era una sala Comedor La sala de espera O sea no hay información Que tienen en este cuarto Que tienen en el otro cuarto Y esa información Te lo pueden dar Los cadetes Que hay una atención Muy buena La verdad Todo lo que le preguntas Te lo Te lo dicen Sin ningún problema Pero ese es el problema Pero ese es el problema Tienes que ir a buscarlos Y luego están ocupados Sin modo que están molestando Entonces La verdad Me gustó mucho Solo que Eso es lo que no me gusta Que no haya información Y también Que están muy limitadas Las zonas Para ir a caminar Quizá con el tiempo La abran Pero si me gustaría Que pusieran Los letreros A esta oficina Eso es para esto A esta oficina Eso es para aquello Y bueno Si quieren saber Cómo llegar aquí Si son del Distrito Federal O bueno Vienen de otro lado Les deja La estación Constituyentes Que es la línea Color naranja Luego Luego Bajando Tienen que cambiar Un poquito Y ya llegan De todos modos Pueden usar Google más Pero si quieren Una buena referencia Es el metro La línea naranja Constituyentes Y llegan El acceso Es gratuito Hay también Bebederos Si les da sed Pueden rentar Una bicicleta Y también Pueden preguntar A los soldados Que son muy amables Y bueno Eso es todo Amigos Me disculpen la calidad Yo lo hubiera querido Traer en 1080 En 4K Pero de verdad Es un lío Editar a esa calidad Y eso que tengo Un i7 Y 8 GB de RAM Y dos de video externo Yo me imagino Que porque es Este Windows 7 Aquí podemos ver La bandera Pero no sé Si sea por eso Y es un lío La verdad Se traba muy gacho Y no puedo editarlo Hoy voy a probar Quizá con los Adobe Yo editaba con Filmora Pero bueno Voy a editar ahora Con Adobe A ver que tal me va Lo intenté en Windows 10 Y va más fluido Pero también se traba Y esta computadora Tiene 4 GB de video En NVIDIA Y un i5 Entonces bueno Iré investigando A ver que pasa Sale amigos Hasta la próxima Adiós Chau Chau ¡Suscríbete!